¿Cómo pude atreverme a decirle eso? Oiku, ¿qué estás haciendo aquí? Estábamos hablando sobre ti. ¿Sobre mí? ¿Qué sucede? Le estaba diciendo que te saludara de mi parte y entonces tú llegaste. ¿Ah, sí lo hiciste? Sí, lo hice. Hola. ¿Y de qué estaban hablando antes de que yo llegara? No va a retirar la demanda. Ah, no lo hará. Bueno, aunque así sea, lo intentaste. No lo creo si las cosas terminaron así. ¡Eres un hombre muy necio! Él no va a retirar la demanda. No podemos hacer nada más. Se está burlando de mí. Está bien. No me voy a dar por vencida. Lo juro que no lo haré. Voy a encontrar la manera. ¿O me dejo de llamar Oiku? Creo que debemos terminar. Sem, ¿hay algo que tengas que decirme? No, mamá. ¿Pero por qué? ¿Después de tanto tiempo? ¿Seguro? No estás escondiéndome nada, ¿verdad? No, nada. ¡Sem! Madre, te juro que no fui yo. ¿Qué hicieron? Te dije que no estuviera saliendo con Dohan. Ya te dije. No puedo hacer eso. ¿Por qué dices eso? ¿Te amenazó? Tengo que hacer lo que él dice. Si no lo hago, deja de hablarme. Muy bien. ¿Tú sabes lo que sucederá si ese hombre no retira su queja? ¿Te das cuenta? Recibirás un castigo. Mi hermana se encarga. Tal vez ya lo solucionó. Ese es otro tema. Voy a tener que hablar con ella. Pero, ¿cómo pudo ocultarme algo así? ¿Qué pasa, madre? Ven aquí. Ven. Sí, madre. Sé que era algo serio. Y tienes razón. Debí haberte lo dicho. Pero yo no quería preocuparte. En serio, no lo hagas. Yo me encargaré de la situación. Mamá, conozco a este hombre. Y estoy haciendo lo posible para que se rinda. Y quite esa demanda. Además, Sem ya me prometió que no hará nada igual después de esto. ¿Verdad, Sem? Sí, madre. Lo lamento. No sé qué voy a hacer contigo. ¿Lo encontré? Vámonos, Sem. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿A dónde vas? Después te digo, mamá. ¿A dónde van? ¿Qué? ¡Ah! 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 No lo creo. ¿Tú otra vez? Tranquilo. Ya no te molestaré más. Será la última vez que hablemos. ¿En serio? Vengan. Ellos están aquí para disculparse. Discúlpense. Yo lo siento. ¡Dohan! Me arrepiento. Están diciendo la verdad. Están arrepentidos. Si aceptas sus disculpas y retiras la queja. Dime qué estarías dispuesta a hacer a cambio de que retira la queja. Discúlpame. Lo que escuchaste. ¿Qué vas a darme a cambio? No lo sé. ¿Qué puedo hacer por ti? Pensé que habías venido aquí con una propuesta interesante. Y me equivoqué. De cualquier modo, nos veremos en la corte. No debimos haber venido hasta aquí. Es muy pesado. Sí, no debimos haber venido. ¡Cállense ya! Si no fuera tan seria esta situación, no estaría rogándole a este señor. ¡Muévanse! Lo he intentado todo. No sé qué más puedo hacer. Por lo que me estás diciendo, creo que le gustas. ¿Qué? ¿Gustarle? No, no lo creo. Él te dijo que qué harías tú por él, ¿o no es verdad? ¿Qué crees que significa? Sí, eso dijo. Ay, oigo. ¡Qué inocente! Él quiere tener una cita contigo. Sabes a lo que me refiero, ¿no es cierto? Es obvio que le gusta. Ah, pero eso sería tan extraño. ¿Por qué? ¿Está muy feo? No. Ay, quiero decir que... Me lo he estado imaginando. Necesito verlo para poder decirte qué tal. Olvídalo, solo dame una idea. ¿Qué puedo hacer para que retire la queja? Dale lo que él quiere. ¿Qué dices? Ay, no sé. ¿Podrías invitarle un café? Ajá, un café. Seguro ya llegó. Hola, vete. Estoy en casa de Aiku. Enseguida voy, sí, ya abajo, sí. Está bien, te veo abajo. Es obvio que ese tipo es un obstinado. Y tú necesitas que los perdonen. Así que no te queda de otra más que hacer lo que él quiere. Así de sencillas son las cosas. Y los dos ganarían. En eso tienes razón. Él sabe que tengo que hacer lo que él quiera. Bien, ya estás empezando a entender. Nos vemos al rato, piénsalo bien. Hasta luego. ¿Y cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Y a dónde vas? ¿Te puedo llevar? No, quiero caminar. Está bien. Estás bien. ¡Gracias! ¡Pónganse a trabajar! ¡Ahí viene! Bienvenida, mi reina. Se ve hermosa. Ya detente, ¿quieres? Seguro. ¿Qué creen que hago aquí? Estoy aquí, ¿por qué? Estos dibujos son horribles. ¿Acaso yo les pago para que hagan esto? Deberían trabajar para la competencia si van a estar haciendo esta clase de rayones que más que moda parece basura. Quiero un estilista nuevo. Ah, pero mi reina... Por favor, piénselo bien, ¿quiere? Dije que me encuentres un nuevo estilista. ¿Qué voy a hacer ahora? Oye, tú, tráeme la agenda. Como si fuera tan fácil encontrar un nuevo estilista para ella. Es bueno. Eso no está tan mal. Esto está... espantoso. ¿Estás libre para tomar un café? No, estoy trabajando. Pues eso ya lo suponía. Por eso te traje el café aquí. ¿No puedes pasar un solo día sin verme? Ojalá te guste. No está tan mal. Me agrada que te haya gustado. Yo no dije que me gustaba. Eres un... Ya sé que estás ocupado. Esperaré. ¡Eres un saludo! Yo no decirte. Esa que me gustaba. Gracias por ver el video. ¿Qué es? Me tomé la molestia de hacer una carta donde desistes de tu queja. Solo debes firmarla. No tengo tiempo. Es hora de irme. Pero necesito una firma, nada más. Regresa mañana. ¡Oh, ya fue suficiente! ¿Quién te crees que eres, eh? Está bien. Puedo regresar mañana. Ay, sí, no tengo tiempo. Arrogante. ¡Déspota! Por favor, solo fírmala. Es el futuro de dos jovencitos. Por favor, firma. Solo te tomara un minuto hacerlo. Por favor. No lo hará, es un obstinado, desgraciado, tonto. Nunca había conocido a alguien tan obstinado como tú. No podría mantener la calma si no fuera por ti. No podría mantener la calma si no fuera por ti. Me alegra que pienses así. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás en camino? Así es. Apenas salí de la oficina. ¿Qué ibas a hacer esta noche? No lo sé. Pues, de hecho, me gustaría ir al cine contigo. ¿De verdad? Es buena idea. ¿Entonces me dices que te parece una buena idea? Te llamo en un momento. Adelante. Señora, solo quería quitarle unos minutos para compartir unos dibujos con usted. Quizás le guste alguno. Déjame ver. Comunes. Sombríos. ¡Ay, qué aburridos! ¡Este es horrible! Ridículos. ¿Sabes en quién pienso con estos dibujos? No, ¿en quién? En ti. No debí de haberte enseñado esto. Tienes razón, es malo, sí. Ya entendí, está bien. Ay, pero ¿con quién podría estar hablando? Así es, hija. ¿Qué voy a hacer esta noche? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Necesitas algo? Quería ver si podríamos cenar juntos esta noche. Hace mucho tiempo que no salimos los dos. Me encantaría cenar contigo, pero tengo una reunión que es bastante importante esta noche. ¿Esa reunión es más importante que salir a cenar conmigo? Por supuesto que no, hija. ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Y tu hermano dónde está? Él salió a cenar. Está bien, cenaré yo sola porque mi papá no puede y mi hermano tampoco está disponible. Está bien, mi princesa, está bien. ¿Dónde quieres cenar? Tú decídelo. Sabía que no te podías resistir. Eso suena muy tonto. Eso suena muy tonto. ¡Holkai! No puede ser. Ya me voy. ¿Qué es todo eso? Una chica lo dejó en el salón. No es nada bueno. Es bastante común. Seré yo quien se encargue de tirarlo. No se preocupe. Sí, yo no lo creo. Bueno, déjame verlos. ¿Me gusta? Esto es bonito. Que venga mañana temprano. Sí, está bien. Por cierto, ¿no creas que voy a pasar por alto? Que tiras los archivos sin siquiera decírmelo. Ah, Onel, estaba por llamarte. Bukum me llamó y me dijo que quería ir a cenar esta noche conmigo. Tenía una reunión importante, pero... Ya lo veo. Los niños siempre serán primero que todo lo demás. Bueno, te veré luego entonces. ¿Y cenarán en dónde? En Elker. A Borkum le encantan las pizzas de ese lugar. Ah, sí. Tienes razón. Son deliciosas. Pero, en fin. Disfrútenlo. Discúlpame. ¿Te parece que lo pasemos para mañana? ¿Pero lo dices en verdad? Por supuesto que sí, pero prométemelo, por favor. Está bien, lo prometo. ¿A casa, señora? Ya sabes. Permíteme un segundo. Da vuelta a la derecha. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la prisa? Oye, oye. No podía dejar que te perdieras esto. ¿Qué te parece? Ella se ve muy contenta. La chica se parece a... Es amiga de Borkum. Tú no la conocías, ¿verdad? Él la conoció en la fiesta. No. Pero la voy a conocer. Qué bueno que te gustó. Sí. Qué coincidencia. Ilker te contó de mi cita, ¿verdad? No debí haber venido a este lugar. Ella es Seyma. Y él es mi socio a Jazz. Mucho gusto. Igualmente. Ayaz. Risa, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien también. Gracias. Ayaz es un arquitecto muy exitoso. Hace el proyecto de mi nuevo hotel. Ah, felicidades. Un placer conocerte. Disfruten de su cita. Hasta luego. Nos vemos. Bienvenida, señorita Ullar. ¿Su hermano está aquí? ¿Aquí? ¿Hay alguna mujer con él? Sí. Tú no me has visto, ¿de acuerdo? Papá, olvídalo. Cambio de planes. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿En qué pensaba? Seguro va a matarme. Debería mentirle y decirle que no lo vi. De ninguna manera, Oku. Eres una ridícula. ¿Puedo dibujarlo? Sí, claro. Es lo mejor. Voy a dibujarlo. ¿Estás seguro que es ella? Estoy seguro. ¿La amiga de Risa es ella? ¿Que él no era casado? Casado y con dos hijos. ¿Entonces estás saliendo con los dos al mismo tiempo? Espero que no sea así. Risa es un hombre importante con quien colaboramos constantemente. Espero que no se entere de esto. Tienes razón. Tendrás que hablar con Mete de este asunto. Sí, está bien. Te veo después. Y dime, ¿a dónde vas? A casa. Siéntate, puedes irte más tarde. Mejor dime, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? No seas ridículo, anda, siéntate. Por favor. ¿Le dijiste que yo estaba aquí? Oye, oye, ¿qué opinas de eso? ¿Qué demonios? ¿Le dijiste que yo estaba aquí? ¿Es por eso que no me dejas ir? Denise llamó, me preguntó si estabas aquí, si vendrías más tarde. Quiere verte, ¿qué opinas de eso? Dime. Bien hecho. Ah, él está adentro. No puedo echarla, todas sus amigas son modelos y además ella nos ayuda en el restaurante. Oye, trátalas bien, ¿de acuerdo? ¿Dónde has estado, Ayaz? Denise, ¿cómo estás? Ya conoces mi trabajo. En verdad estoy apurado. Me alegra mucho verte, pero tengo que irme. Eso es verdad. Creo que sería buena idea acompañarte. No puedes quedarte. Yo no tardaré y regresaré en un par de horas. Ilker, por favor manté las entretenidas. ¿Quién se lo regresarás? Por supuesto que va a regresar. Si no lo hace, podemos ir a verlo. ¿Qué opinas de eso? Kadir, por favor, danos algo de beber. Gracias. Está bien, ya puedes irte. Yo me encargaré. Yo me encargaré. Yo me encargaré. Mete, ¿estás bien? Ah, sí, estoy bien. Pareces preocupado, como si algo malo hubiera pasado. No, es solo que me inquieta una cosa. No saliste con Ayaz antes, ¿verdad? No, ¿por qué dices eso? Yo no lo hubiera saludado así de haberlo visto antes, ¿no crees? No tendría por qué ocultarlo. No, es solo que algo así me pasó antes, así que yo pensé que a lo mejor... Ay, por favor, ya dilo, Mete, no te estoy entendiendo bien. Había una muchacha con la que salí algunas veces. Me gustaba, pero después me enteré que salía con Ayaz a escondidas. Ayaz me lo contó todo cuando me vio con la chica. Me sentí mal y no quiero que suceda la misma cosa. Mete. No pasa nada. Yo no me atrevería a esconderte algo malo. Confía en mí. ¿Dónde demonios está? Rayos. Ah, pero esto es una cosa espantosa. De verdad que no entiendo a la señora. Cada vez está peor, como sea. ¿Cómo? ¡Oh, imposible! No puedo. ¿Y qué haré? Tendré que actuar como si no supiera nada. ¿Todavía sigues aquí? Pues no. Más bien, quiero decir que ya me voy. Hasta luego. ¿Dónde está mi proyecto? Yo no lo sé. No lo he visto. ¿Qué fue lo que hiciste? No vi nada. No lo sé. ¿Tiraste el café encima? Ah, no. Abre tu bolsa. ¿Qué? ¿Mi bolsa? Sí, abre tu bolsa. Evidentemente tu madre no te enseñó a no meter las manos en las bolsas que no te corresponden. No. Mi madre me enseñó a no lastimar a los demás y mucho menos a tomar algo que no me pertenece, lo que sea. Evidentemente tu madre no te enseñó nada. Primero tu hermano y ahora tú. Abre tu bolsa o tendré que hacerlo a la fuerza. Uf, ya no era mi intención. ¿Tú lo dibujaste? Es de principiantes. Ajá, sí. He trabajado en este proyecto más de una semana y mañana lo entrego. ¿Qué voy a hacer? Estoy muy apenada. En verdad no era mi intención. Nunca había conocido a nadie tan molesto como tú. firme el documento. Creo que no lo firmarás nunca, ¿verdad? No, nunca. Por favor, necesito que lo firmes. Disculpa por todo lo que ha pasado. No, ni lo creas. Debes salir de mi automóvil y hazlo rápido. No lo creo. Si te quieres deshacer de mí, tendrás que firmar esto. Está bien, firmaré. Pero con una condición. Traje todo lo que me pediste. ¿Y ahora ya puedo irme? ¿Y el refresco que te pedí? Permíteme. Sí, mamá. ¿Qué pasó? Niña, ya es tarde. Dime, ¿dónde estás? Bueno, tuve que hacer una tarea y es para mañana. Estoy en la casa de Burcu. No sabía dónde estabas. Me preocupé mucho por ti. Tienes tanta razón, mamá. Pero termino como en una hora. Pregúntale a Burcu si es posible que pases la noche ahí. ¿Pero por qué dices eso? No. Quiero que andes sola en la calle a estas horas de la noche. Lo que digas, madre. Estaré en la calle esta noche. ¿Dónde está mi refresco? Está en camino. No puede vivir sin un refresco, me conto. ¿Me necesitas para algo más? ¿Qué haces aquí? ¿Eh? Estás espiando a alguien. Verdad que sí, yo lo sé. ¿Pero a quién? No puede ser a Jazz. ¡Es un hombre! ¡Espías a un hombre! Sí, pero si sigues gritando, ya no lo voy a tener más. Ay, han pasado tantos años. ¿Quién es? Vamos, dime, ¿desde cuándo? Aún no puedo creerlo. Ay, tienes que contarme todo. Párate ahí, ¿quieres? Pero aún no llegamos. Ya sé, mi mamá está en casa de una vecina. Nos vamos a ir juntas. Está bien, como tú quieras. Gracias por llevarme a cenar. Gracias a ti. Esta noche fue maravillosa. Que descanses. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. ¿Seima? ¿Riza? ¿Qué diablos haces aquí? Súbete al auto, vamos a hablar. No tengo nada que hablar contigo, lárgate. Te prometo que todo será como tú quieres. Dile a esa basura a tu esposa. Ahora vete, alguien puede verme. No puedo vivir sin ti, Seima. Escúchame. Seima, ¿tratas de matarme? ¿Qué es esto? Entra a la casa ahora. Vamos. ¿Lo estás viendo? Dime la verdad ahora, niña. Que no, madre, no. Él vino porque no le contestó el teléfono. Te dije que te llamaría. Te lo dije. Pero tú sabes que eso no va a funcionar. Sí, mamá. Ya terminó. Relájate. Mete no te vio, ¿verdad? Claro que no. Me imaginé que estaría aquí. Por eso me bajé del auto de Mete a unas cuadras. Qué inteligente. Ya déjalo, hija. Si Mete llega a enterarse de esto, tú... Mamá, basta. Estoy segura de que él nunca lo sabrá. Estaré usando una sortija para el fin de mes, ya verás. Eso espero. Por favor. Señora Sibel, Ilker se acaba de ir. ¿Se fue tan temprano? Así es. Él dijo que trabajaría hasta tarde. Ah, eh... Cómo sea. Ah, ¿tú conoces a Barco, la hermana de Mete? Sí, claro. ¿Ella vino esta noche? No. Ah. ¿Y su padre, el señor Bulent, no vino? Tampoco. Ah, ¿seguro? Totalmente. Ah, bueno, buenas noches. Igualmente. No los perdiste porque no han venido. Entonces, ¿por qué me dijo mentiras? Al hablar de hombres y mentiras, esa pregunta no tiene sentido. Solo para eso viven, para volvernos locas. Te lo digo. ¿Quién sabe lo que Ilker hace? ¿Hola? Ilker, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Ah, vas a casa de Ayaz a jugar PlayStation. Muy bien, mi amor. Muy bien, diviértete. Nos vemos. ¿Ves? No es lo que pensabas. ¿O sí? Yo hasta no ver, no creer y no creo nada. Shh. Pero nada. ¿Qué? ¡Hasta la segunda vez! ¡Gracias! ¿Metes tu amigo de la universidad? Así es. Amas al novio de tu mejor amiga, ¿cómo te sientes? Creo que mejor me voy. ¿Esperas a alguien? No. ¿Es Mete? ¿Qué? ¿Mete? No abras la puerta. ¿No abro? Si me ve aquí, lo va a tomar a mal. Imagínate todo lo que va a pensar. ¡No puede ser! ¡Mete! ¿Fallás? No abras la puerta. ¡Fallás! Este es un mal momento. No vayas a abrir la puerta. ¡Fallás! Cálmate. No puedo, no puedo, no puedo. ¡Mete, mete! Ven. ¿A dónde me llevas? ¡Detente! ¡Fallás! ¡Fallás! Vas a tener que esperar aquí. ¡Fallás! ¿Estás con alguien? No, estaba dormido. Ah. Ah. ¿No me vas a dejar pasar? ¿Nada. Está sudando. Aquí está más fresco. Cierto, me quitaré el saco. Voy a... Creo que iré por algo de beber. ¿Tú no quieres nada? Sí, por favor. Ayaz, quiero preguntarte algo. ¿Por qué te sorprendiste cuando viste a Seyma? ¿Seyma? La conociste ayer, una amiga de Denise. Eh... ¿Pero tú la conocías anteriormente? ¿Qué pasa, Ayaz? No pasa nada. Ayaz, ¿estás bien? Ajá. Sí. Seyma no contesta. ¿Cómo la voy a contactar? Bueno, dime. ¿Hay algo sobre Seyma que deba saber? No. En absoluto. Bueno, ah... Ya estoy mejor. ¿Qué haces? Dejaste tu teléfono olvidado en la sala. ¿Ella sabe que estoy aquí? Así es. ¿Es en serio? Maldita sea. Es tu culpa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Creo que voy a romper los teléfonos. Es Sibel. Ayaz, Sibel llama. ¿Qué hacemos? No puedo salir. Tú contesta el teléfono. ¿Pero qué le digo? Dime. Tendrás que inventar algo. Ay, no. Está aquí. Seguro es ella. ¿Qué pasa? ¿Quién llegó? ¿Quién es Sibel? La esposa de Ilker. No puedes quedarte aquí. Te va a encontrar. ¿Ahora qué voy a hacer? Debes salir al jardín. Es lo más seguro. ¿Quién es? Ilker trajo a dos chicas. No abras. ¿Pero por qué no? Porque necesito preguntarte algo. ¿Qué? ¿Qué opinas del piso de la cocina? Creo que está perfecto para el fútbol. Yo creo que se puede jugar con el diseño. Pero dime qué es lo que tienes, porque estás muy raro a Jazz. Tienes razón. ¿Deberíamos abrir la puerta? Claro. ¿Qué tal? Hola. ¿Tú también estás aquí? Sí, también estoy aquí. Ah, mire quién está llamando. Contesta el teléfono. Te mandé un mensaje. ¿No lo recibiste? No. Por favor, contesta el teléfono y dile que estamos jugando videojuegos. Ilker, díselo tú mismo. ¡Esconde a las chicas! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás casado? No te lo había dicho. Ay, Jazz, prende el videojuego. Mete, esconde a las chicas. ¿Pero dónde? En el jardín. Espera, espera. Prende el videojuego. Yo escondo a las chicas. Vamos por aquí. Bienvenida, mi amor. Estaba tocando. ¿Por qué no abrían, eh? Sí, abrí. ¿Qué están haciendo? Nada. No sé qué te imaginas. ¿Cómo estás, Sibel? Estamos jugando. Pero siéntate. ¿Dónde está Jazz? ¿Por qué no contesta su teléfono? Dime. ¿A Jazz? Está en el baño. No sé qué comió, pero desde hace rato no puede salir de ahí. Ay, no me digas. Creo que están haciendo algo extraño. ¿Cómo qué? Está en la habitación, ¿no? Debe estar en la habitación. Rápido, métete al baño. Rápido. ¿Dónde están las mujeres? Yo sé que están aquí. Mi amor, estás paranoica. No hay ninguna mujer aquí. Ahora resulta que soy paranoica. ¿Dónde está tu anillo, Ilker? Ah, el anillo. Ellas están en el baño, ¿verdad? Están en el baño. Abran la puerta. Abran esta puerta. ¿Qué pasa? ¿Vienes a molestarme hasta el baño? ¿Qué quieres? Mira. Perdona, Jazz. Lo siento mucho. Creí que había... Sí. Estás muy paranoica. Ya es suficiente, Sibel. ¿No te da vergüenza? Ilker. Perdón. Siempre me acusas injustamente. Veniste a avergonzarme frente a mis amigos. ¿Por qué, Sibel? Sí, mi amor, lo siento. Está bien, Sibel. Te perdono con una condición. ¿Ahora? De una vez. ¿Es en serio? Camina antes de que me arrepienta. Estamos pagando las consecuencias. ¿Qué diablos fue eso? Hablen. Mete, por favor, lleva a las chicas a su casa. Está bien. Vámonos, chicas. Nos vemos mañana. Nos vemos. Bueno, ¿dónde está? Oiku. ¿Ya se fueron? Ya terminé. ¿Qué zijn? ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenos días. Ojalá me perdones. Espero tu llamada. ¿Qué quieres decir con eso de que te quedaste en nuestra casa? ¿Acaso no saliste con mi hermano anoche? No, él vio a Zayma ayer. No vas a creer lo que pasó. Fue por ella mi casa. Debe ser muy difícil. Si Emre me hiciera lo mismo, yo creo que me suicidaría. Quiero decir que sería muy difícil para mí. Tú eres una mujer muy fuerte. Sorprendentemente fuerte. Más que yo. No entiendo lo que quieres decir. No entiendo lo que quieres decir. Por eso le voy a declarar mi amor a Emre esta noche. ¿Qué harás? ¿Qué? Vamos a ir al cine juntos. Yo no voy a salir. No vas a ir con nosotros. Bueno, sí vas a ir. Pero luego te vas y nos dejas solos. Y entonces ya puedo decirle todo lo que siento por él. Espero que Emre reaccione bien ante todo esto. Está bien. Habla con él lo más pronto posible. Después de que yo me vaya. Sí. En fin, ¿qué hiciste ayer? Dime. Oiku, ¿me estás ocultando algo? ¿Por qué lo dices? Claro que no. Entonces dime a dónde fuiste anoche. Estuve en casa de allá. ¿Qué? Seguro ese desgraciado ya te convenció con sus mentiras. Nunca he visto a ese hombre salir con una sola mujer. ¿Hicieron algo? Es que si así fue, te aseguro que no te volverá a llamar. Cálmate, no es lo que piensas. Tienes que decirme la verdad. ¿Y no hiciste algo? Pues claro que no. No tenemos una relación. Tal vez por estar enojada con mi hermano. Todo esto es por su culpa. Escúchame bien, Burcu. No debes decir nada. Buenos días. Ojalá me perdones. Espero tu llamada. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? La construcción del centro comercial será más difícil de lo que pensábamos al principio. Entiendo, pero ¿por qué se ha complicado todo? Porque la compañía quiere un cambio. Y se tienen que destruir más de dos edificios. Sabes que no me siento cómodo con eso. Bueno, tú sabes que es mi antiguo vecindario y le tengo mucho cariño. Lo entiendo. ¿Quieres darte por vencido ahora? No sé, Ayaz. Sería una gran pérdida para nuestra empresa. Pero ya escuchaste a Oikú. Ella lo reprueba. Me dijo que también era mi vecindario y lo reconsideré. Pero si insistes, finalmente somos socios. No te fallaré de esa manera, amigo. Aunque no me guste. Mete, antes que nada somos amigos. Recuerdo cuando empezamos a trabajar juntos. Prometimos que no arruinaríamos nuestra amistad por nada relacionado al negocio. Sí, lo recuerdo. El dinero, el negocio o las mujeres no dañarán nuestra amistad. Precisamente por eso yo te apoyo, amigo. Y no me importan las pérdidas que pueda haber. Yo te lo agradezco mucho, Ayaz. Yo también te apoyo siempre. En todo. ¿Sí, diga? En la sala de juntas. Ya vamos. Ahora ya pueden cancelar el contrato cuando ellos quieran. Vamos allá. Te voy a llevar esta noche como está planeado. ¿Está bien? Está bien. ¡Oiku! ¿Cómo estás? ¡Oh, Burku! ¿Cómo estás? Hace tiempo no te veo. ¿Y por qué habríamos de vernos? No hay razón para vernos seguido. No hay ningún problema si nos vemos. Creo que estamos bien así. No tenemos una razón para vernos siempre. ¡Oiku! Nos vemos más tarde. ¿Y ahora qué le hice? ¿Se volvió loca? ¿Y tú? Te quedas callada como si todo estuviera bien. ¿Qué? ¿No eres mi amiga? ¿Qué? ¿Qué? Desbloquear. Por lo menos debería de enviar un mensaje. ¿Mensaje de descuentos? ¡Uf! ¡Uf! No me va a perdonar nunca. ¿Qué es lo que voy a hacer? Debería cancelar esa maldita demanda. De acuerdo con lo que nos pidió, le hicimos los cambios necesarios al proyecto que usted nos solicitó. Muy bien. Nos gusta mucho cómo se ve. Estamos avanzando bien. Se ve bien. Me da mucho gusto que les agrade, aunque estamos trabajando en los detalles. Mete, discúlpame. Pero, ¿puedes hablar con Ayaz sobre la demanda? Ya traté de convencerlo, pero no lo logré. Quiero hablarlo contigo. ¿Estás libre hoy? Desde lejos, la perspectiva sea distinta de lo que tenemos actualmente. Quiero hablarlo contigo. ¿Estás libre hoy? ¿Qué quiere decirme? ¿Sabrá que me quedé en casa de Ayaz? ¡Me voy a morir de la vergüenza! Bien, si tienen otro cambio en mente, háganmelo saber y trabajaremos en ello. Está bien. Estamos conformes. Muy bien. Entonces le enviaremos un correo con todos los detalles de los cambios por hacer. ¿Se trata de Ayaz? Bueno, déjeme darle el correo. Es sobre tú y yo. Él sabe. Lo sabe todo. Ayaz se lo habrá dicho. No me puede pasar esto a mí, demonios. Nos vemos a las ocho, en el restaurante del Centro Comercial. Él me invitó a cenar. ¡Ay, qué emoción! Está bien. Pues, si no hay nada más. No sé si el señor Ayaz quiera decir algo. Ah, eh, nada. No. Eh, está bien. Esperamos su correo. Claro que sí. Mañana lo tienen sin falta. Bien, muchas gracias. Que tengan un buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Oiku, borrar. El señor Bulent está aquí. ¿Qué? Que pase. ¿Cómo estás? Onim, traté de contactarte. Estaba muy preocupado. Estoy bien. ¿Por qué estabas preocupado? Porque estás muy rara desde anoche. Si es porque fui a cenar con Burkú, fue terrible. Burkú me llevó a un restaurante japonés. Nunca volveré a ir a un lugar así. Algo me hizo daño. Y me enfermé. ¿Ya estás mejor? Sí. Sí. Pero bueno. Olvidemos eso. ¿Me llevas a comer y luego al cine? Bueno. Muy bien. ¡Mamá! ¿Y mi vestido blanco? ¿Y cómo voy a saberlo? Estaba en mi armario. Debes haberlo tomado y olvidaste dónde está, ¿verdad? Claro que no. ¿Por qué crees que yo lo tomaría? ¿Y a dónde vas? Dímelo. Al cine. ¿Una película? ¿Con quién? Con Burkú. ¿Con Burkú? Sí, claro. Tal vez venga Emre. Ah, bienvenida, Burkú. Pasa. Gracias. Qué gusto verte aquí, hija. ¡Oikú! ¡Llegó Burkú! Anda, ya vámonos. Aún no estoy lista. ¿Puedes esperar un poco? Ay, solo vamos al cine. Te ves bien así. Tú crees que irán al cine, Burkú. Pero yo creo que Oikú tiene otros planes. Bueno, pues eso parece, Meral. Lo único que quiero hacer es usar mi vestido blanco. Eso parece. Increíble. No puedo creer que tú y Mete por fin vayan a cenar. Realmente es maravilloso. Qué bueno que fui tan ruda con Seima, esa tonta. Creo que él ya vio quién es ella en realidad. Por fin pudo abrir los ojos. Vamos, ella es buena. Solo quiere ser tu amiga. ¿Tú crees que estoy traicionándola al salir a cenar con Mete? Claro que no. Solo han ido a cenar un par de veces. Tú lo has amado por años. De hecho, ella te traicionó a ti. Te apuñaló por la espalda. Pero... La diferencia es que ella no lo sabe. ¿Aún no lo sabe? ¿Acaso no lo vio en mi fiesta? ¿Crees que lo hayan odiado? Yo creo que sí. Ay, qué coincidencia. Increíble. No puede haber mejor momento para verlo, ¿verdad? Yo lo voy a invitar y tú vas a insistir. O tú lo invitas y yo insisto. Eso no importa. Vamos a saludarlo. ¿Cómo estás, Emre? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien. Vamos al cine. No, muchas gracias. Vamos. Hace mucho que no hacemos nada juntos. Es cierto. No fuiste a mi fiesta de cumpleaños. Bueno, es obvio que no quieres ir con nosotras. Por favor, claro que no. Bueno, vamos al cine. Voy. Vamos a saludarlo. Vamos a saludarte. Vamos a saludarlas. Vamos a saludarlas. ¿Ya vieron qué hay? ¿Saben qué películas están? No, pero ahora vemos. Bien. ¡Mira esa! A mí no me importa la que ustedes quieran. ¿Te gustan las películas de acción? Podemos ver esta, se ve muy buena. ¿Qué te parece esta? Habrá que preguntarle a Burkú. No creo que tenga problema. Vi la película anterior, es muy buena. ¿Qué haces, Bullitt? Preguntémosle a Burkú. Esta es tarde, pero tal vez podemos esperar. No estoy muy seguro. Si eso quieres, le decimos a Burkú y... Es que las otras se ven como... Ya compré los boletos. Empieza en 15 minutos y... es en la sala 15. Entonces voy por bebidas y palomitas de maíz. Que te traigo. Yo estoy bien, gracias. Yo quiero un agua mineral. Agua. Muy bien. Debiste preguntar sobre la película. No escogerla a tu gusto. Solo había una película de amor. Quiero hacer esto lo más romántico posible. Tengo que irme o se me hará tarde. Bien, perfecto. ¡Qué emoción! No puedo creer que por fin tengas una cita con él. Emre, no puedo quedarme a ver la película. Tengo que irme. ¿Qué pasó? Mi mamá se enfermó. ¿Qué dices? Espera, voy contigo. No es necesario. Solo estoy preocupada. No pasa nada importante. Te pido que no dejes a Burkú sola. Ella de verdad quiere verla. Está bien. Por favor, dime si necesitas algo. Voy a tu casa. Bien. Pídate. Me da un agua mineral, por favor. Señorita Oiku. Soy yo. Permítame mostrarle su mesa. Por favor. Pasa. Hoy, ¿cómo? Uy, Kú. ¿Tienes una cita? Eso no te importa ¿Quién es el desafortunado? ¿Acaso yo lo conozco? ¿Tienes que estar aquí? Desafortunadamente ¿Por qué tienes una cita conmigo? ¿Qué? ¿Y Mete? ¿Yo te envié mensajes a ti? No entiendo por qué estás tan decepcionada ¿Querías hablar con Mete sobre mí? Eres realmente malo Oye ¿Quieres cenar ya? ¿O quieres beber algo antes? ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿Cómo te atreves a creerlo? Excepcionalmente hermoso ¡Bel! Es más sutil, más implícita, Pablo Sí, tú eres correcta, señora Dime Claro que puedes ver por qué ha perdido toda la objetividad Él ha hecho una criatura de Plaspigal Una mierda con apetites volcánicos No, no, es eso que él es, realmente, si vos la conocéis Emre, no puedo quedarme a ver la película Tengo que irme ¿Qué pasó? Mi mamá se enfermó ¿Qué dices? Espera, voy contigo No es necesario Solo estoy preocupada No pasa nada importante Te pido que no dejes a Burkú sola Ella de verdad quiere verla Entonces metes tu primer amor Sí De hecho Es el primer amor de todas las que conozco Es amable, caballeroso, atento Él es muy protector, valiente Lo amaba, lo hacía Seima tiene suerte ¿Qué sientes de que él no tenga interés? Yo nunca he sentido algo así Muy mal ¿Por qué nunca te has podido enamorar? No creo en el amor Y creo que lo que tú sientes no es amor Solo te gusta Solo lo deseas Eso es todo No lo amas ¿Es mucho más fácil verlo así? No estoy de acuerdo Tú puedes decir que el amor es tan fácil Pero no lo es ¿Estás enamorada de Mete? Aunque no sea tuyo Aunque sea novio de una de tus amigas No estoy orgullosa Pero No puedo evitar mis sentimientos ¿Y tú ¿Crees que él algún día te ame? No sé Es mi sueño Pero Eso no importa Él nunca va a amarme De alguna manera estoy acostumbrada a amarlo Por favor, no vuelvas A usar su teléfono Y te pido que guardes el secreto Estás pidiendo demasiado Tengo que deshacerme de ti pronto Cancelé la demanda Y eso será un secreto entre nosotros Quiero decir que No hay necesidad de volver a vernos nunca Cuídate Es que No solo huyó de mí Ay, ¿por qué no me corresponde? ¿Por qué? Huyó de mí, Oiku Además, se veía demasiado enojado Comimos muchos chocolates ¿Te importa? Todo está muy mal Bueno, cálmate Ya no comas más Solo cálmate ¿Puedes creerlo, Oiku? Solo me dejó ahí en el cine No sé qué le sucede No entiendo Escúchame, he mensajeado con Ayaz En lugar de mi té Y terminé viéndolo a él ¿Qué? Grandes Grandes noticias Se me acaban de olvidar mis problemas Y eso no es nada ¿Qué? ¿Hay más? Se enteró que estoy enamorada de mi té ¿Qué? Estas son las noticias después de todo Come más Ah Pero luego le va a decir a Mete ¿Eso crees? ¿De verdad? ¿Qué pensabas? Él me prometió que no lo haría ¿Estás segura, Oiku? Claro Tienes razón Se lo va a decir Deberías decirle a Mete Antes de que le diga ¿Qué? ¿Estás loca? Nunca tendría el valor de... Hablar con él No podría mirarlo a los ojos Confundiría mis palabras Entonces, necesitamos encontrar otra manera Ya no hay Espera, espera Voy por más Uno de estos y uno de estos Muy bien ¿Tiene entrega a domicilio? Sí, también puede mandar una nota Buena idea Aquí tiene Bien, muchas gracias Yo también quisiera una entrega a domicilio Claro ¿Qué chocolates quiere? Ah, esos y... Y estos otros Muy bien ¿Puedo entregarlo mañana temprano? Claro que sí Muy bien Disculpe, ¿puedo enviar una tarjeta también? Sí, por supuesto Muchas gracias Para servirle Gracias ¡Gracias! 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 Su orden dirigida a Meteo Yara está en camino. Chocolatería Nazar. ¿Qué? ¿Qué orden? Pero no ordené nada. ¡Burku! ¡Burku, no debiste de haber hecho esto! ¿Cómo es? Sí, tengo que detenerlo. No debiste de haber hecho esto, Burku. Te voy a matarlo, voy a hacer, te lo juro. Buenos días, ¿a quién busca? Meteo Yara. ¿Meteo Yara? Yo se lo puedo entregar. Muy bien. ¿Puede firmar aquí? Por supuesto. Sobre esa raya. Muchas gracias. Que tenga buen día. ¿Para quién es? ¿Para mí? Para Meteo. ¿Para Meteo? ¿Para Meteo? ¿Para Meteo? ¿No hay cómo escaparse de ti? Gracias, Ala. ¿Qué haces? Tú le enviaste eso a Mete, ¿verdad? Hubo un malentendido. ¡Dame eso! ¡Dame eso! Ya no puedo ocultar mis sentimientos. ¿Qué es lo que sucede, amigo? ¿O para ti, Ayaz? ¿O para ti, Ayaz? Una confesión de amor. ¿De Oiku? ¿Para ti? No lo sé. ¿Tal vez para ti o para mí? ¡Claro! ¡Claro que es para ti! Estoy enamorada desde que te vi. ¿Con que así es? ¿Con que así es? Pues sí. Sí, claro que sí. Por favor, acepta mi regalo. Está bien. Sé que nos acabamos de conocer. Y soy algo apresurada, pero puedo esperar un poco a conocernos. ¿No estás segura de tus sentimientos? ¿No es así? Claro que lo estoy. Muy enamorada. De verdad me sorprendes. Pensé que no me soportabas o que ya empezabas a odiarme. Eso era para esconder mis verdaderos sentimientos. Pero ya no puedo más. Entonces tomo esto como una disculpa de todo lo que me has dicho. Nunca más actuaré de esta forma. Lo prometo. Oiku, ¿y tú? No entiendo por qué te sorprendes tanto. Sabes que ninguna puede resistirse a mi encanto. Ese es el problema, Jazz. ¿Cómo puedes ser tan inocente? Creí que ella era mucho más lista.